Núñez, vocero principal de la asociación de jubilados de las Salinas de Araya. Hago un llamado al gobernador del estado para que se aboque a solucionar el problema de la situación de los jubilados. A nosotros los jubilados nos han venido cercenando una cantidad de beneficios sociales que hemos adquirido a través del tiempo. Todas las empresas que han pasado por la industria salinera nos han respetado estos beneficios. El beneficio médico, medicina, reembolso médico, exámenes de laboratorio, una bolsa de comida, el salario, el mismo salario que tiene el trabajador activo. Y todos estos beneficios han sido vulnerados, pero de tal manera que han dejado a los jubilados en un estado de indefensión social bastante crítico. Y esto no lo vamos a permitir. Es bueno que el gobernador, como gobernador y como presidente de Corpo Sucre, se aboque a esta solución. No es posible que esta empresa llegue y empiece a golpear a los adultos mayores, violándole todos los derechos humanos, como es el derecho a la vida, a la salud y a la alimentación. Esto es una irresponsabilidad. Lo cual nosotros no vamos a aceptar y estamos llamando a todo el gremio de los 152 jubilados de las salinas de Araya a defender estos beneficios. Cuesta lo que nos cueste. Vamos a salir a la calle y si es necesario paralizar la empresa salinera en Araya lo vamos a hacer. Ahí han habido una cantidad de desvalijamientos que no han sido revisados. La gobernación del estado, ni la Contraloría, ni la Procuraduría del estado parecieron cómplices, silentes de estas irregularidades. Ahí picaron maquinarias en buen estado y la vendieron como chatarra. Sacaron sal de allí e incluso sal sin pesar, sal en vehículos en Andola que no llegan, que nadie tiene dirección a donde va. Entonces eso es muy delicado y grave. Nosotros los jubilados de las salinas de Araya vamos a seguir denunciando y vamos a seguir llevando estas denuncias a nivel nacional y hasta donde tengamos que llevar porque nos están violando los derechos humanos más fundamentales.